En Lanchipa, el Fiscal General del Estado se refirió a este tema. A través de la cooperación jurídica internacional, la Fiscalía General del Estado, en contacto con la Fiscalía General de la Argentina, ha recibido la información del fallecimiento del señor Perovic. El día de ayer, en horas de la mañana, el certificado de defunción da cuenta de una muerte que no ha sido violenta, ha sido un suicidio, y nosotros, como Ministerio Público, estamos solicitando a través del requerimiento correspondiente de la Comisión de Fiscales, para que, de manera formal, las autoridades argentinas hagan llegar el certificado de defunción para que, a partir de esta información oficial, la Comisión de Fiscales tome la determinación jurídica que corresponde en estos casos. La muerte de una persona que está siendo objeto de un proceso da lugar a la extinción de la acción, del proceso. Estamos, pero, pendientes, reitero, de la llegada, de manera formal, del certificado de defunción que da cuenta del fallecimiento del señor Perovic. El señor Perovic tiene aperturado un proceso en su contra. Es un caso denominado Prestín, en el cual se ha iniciado la investigación por legitimación de ganancias ilícitas. No tiene vinculación este caso con los que se vienen tramitando en contra de la exalcaldesa de Santa Cruz. La Comisión de Fiscales será la que determina esta situación.